Bienvenidos nuevamente al canal de los significados, el día de hoy nos enfocaremos en el significado del nombre Abigail. De origen hebreo, Abigail se traduce como la alegría de mi padre o fuente de alegría. Este nombre ha sido históricamente apreciado por su belleza sonora y su significado profundo, reflejando cualidades de alegría, inteligencia y apoyo. Abigail es un nombre con una rica herencia bíblica, asociado con personajes que son recordados por su sabiduría y bondad. Exploraremos más sobre el significado, el origen y las características asociadas con el nombre Abigail. ¿Qué significa el nombre Abigail? Abigail, que significa la alegría de mi padre o fuente de alegría, simboliza la felicidad y el contento que trae a la vida de quienes la rodean. Este nombre implica una presencia que es tanto inspiradora como reconfortante, marcada por una naturaleza generosa y un espíritu amable. ¿De dónde viene el nombre Abigail? El origen del nombre Abigail se encuentra en la Biblia, donde Abigail es descrita como una mujer de gran belleza y sabiduría. Su historia en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de un Samuel, la muestra como una figura de inteligencia, coraje y mediación, lo que ha contribuido a su popularidad y respeto a través de los tiempos. ¿Cuáles son las características de las personas llamadas Abigail? Las personas llamadas Abigail suelen ser percibidas como empáticas, inteligentes y con una capacidad innata para brindar apoyo y alegría a los demás. Este nombre sugiere cualidades de liderazgo suave, una mente aguda y una personalidad que valora profundamente las relaciones y el bienestar de su entorno. ¿Qué podemos concluir sobre el nombre Abigail? En conclusión, Abigail es un nombre que resuena con alegría, sabiduría y bondad. Su origen bíblico y su significado lleno de afecto lo convierten en una elección poderosa y significativa para aquellos que desean un nombre que refleje una personalidad brillante, cariñosa y de gran apoyo. Elegir el nombre Abigail es optar por un legado de inteligencia emocional, felicidad y una influencia positiva en la vida de las personas. Abigail, por tanto, no es solo un nombre, es una declaración de carácter y amor. Con su promesa de inspirar felicidad y sabiduría, Abigail sigue siendo una opción popular y admirada para una nueva generación que valora la alegría y la profundidad en sus relaciones. Esperamos que te haya gustado este video y no olvides suscribirte y darle me gusta, así nos ayudarás a crecer. Nos vemos en la próxima, con nuestro nuevo significado. Adiós.